¡Suscríbete al canal! Ahora lo que vamos a ver es el parque de los túmulos, que está bastante cerca de aquí. Pero antes vamos a ubicar a Gyoenju dentro de Corea. Como visteis en el capítulo anterior, llegamos en apenas dos horas en tren y se encuentra un poco más al sur de Andong. Se trata de la capital del antiguo reino de Sila, que gobernó dos terceras partes de la península de Corea durante los siglos VII y IX. Y está llena de templos, palacios y restos del antiguo reino. Bueno, el parque de los túmulos es un parque donde hay todo de tumbas reales del reino de Sila. Y hay hasta 23 tumbas, ¿de acuerdo? Solo una ha estado abierta, que es la del caballo celestial, que bueno, ahora es un mini museo, digamos. Es la que acabamos de visitar, básicamente. Y bueno, está bien. Parque para pasear, la Mar de Bonito. Sí, es un parque cementerio, en verdad. Pero sí, es un cementerio. Por si no es suficientemente evidente, los túmulos, las tumbas reales, son estos montículos de tierra gigantes que hay. Y esta en particular es la del rey Michu, que fue el treceavo rey del reino de Sila, al primero del clan Ken. Y así como curiosidad, si te atreves a subir en la montañita... Pues te llevarás una multa de 20 millones de uones o dos años. Encima son buena gente y te dan a elegir. Dos años de cárcel o una multa de... 20 millones de uones. 20 millones que os pondré por aquí y cuántos es en euros. Pero es mucha paz. 20 millones de uones. Esto es nuestro desayuno, ¿vale? Que nos ha costado un poco poder describir el sabor que tiene. Pero hemos llegado a la conclusión de que es como un envuelto de donut frito con queso dentro. Al menos es lo que hemos podido deducir. Cágate. Observatorio Cheongsheng Daae, ¿vale? Esta torre de 5 metros de altura que veis fue construido sobre los 600 y es el primer observatorio astronómico del este de la Sien. Bueno, esto era el Guillemrin Forest, ¿vale? Que es donde, teóricamente, nació el primer rey de la dinastía Kim, que se llamaba Al-ji. Y cuenta la leyenda que lo encontraron en este bosque como abandonado y que el rey de la época lo adoptó y después fundó su propia dinastía. Que, bueno, es un rey legendario del reino de Sila. La escuela confuciana de Gyoenju, del, mira, aquí lo diríamos, del 918, aunque la han reconstruido un par de veces. Está bien. Lo que pasa es que ahora mismo, imagino que cuando Gyoenju era la capital, que es lo que, de hecho, es lo que dice allí, cuando era la capital del reino de Sila, esta era la escuela confuciana más importante del reino y, bueno, estaba llena de gente. Hoy, pues, estábamos solos con cuatro abuelos paseando. Volgeolgio Bridge, ¿vale? El puente de Volgeolgio, también construido en la época del reino de Sila, para entrar y salir de Gyoenju cruzando el río, este río que no sé cómo se llama, sorry. Pero también muy bonito, lo acaban de restaurar y entonces tiene todos los colores a tope. Bueno, estamos yendo al templo Bungwangsa, que nos han dicho que está un poco como a las afueras, ¿vale? A un kilómetro y medio, en teoría, de donde estábamos. Pero es que está muy a las afueras. Es todo a rozales, de color verde, por una carretera, que por suerte tiene para que anden peatones. Pero no se acaba nunca. Y no se termina, sí, sí, no se termina. O sea, el mapa sale como... No llegamos nunca. Bueno, ya estamos llegando. Y os comento, hoy tenía que llover por la mañana y no ha llovido. O ha llovido por la noche solo. La cuestión es que, bueno, está todo con nubes, una niebla al fondo interesante y una humedad aún no es interesante. Pero para morirse, ¿eh? O sea, según el móvil estamos a 25 grados, pero ya os digo yo, estamos sudando como si estuviéramos a 40. Es que... brutal. No, 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 no. La casa del señor. Bueno, estamos en el estanque Anapchi, ¿vale? Antes este estanque que está aquí debajo estaba rodeado de palacios y era donde los reyes del reino de Sila iban a pasear y pasar el rato. Pero bueno, después de la invasión mongola se ve que destruyeron todo esto, al igual que la mayoría de templos de Gyoenju que hoy en día están reconstruidos. Oh, qué sorpresa. Y aquí en el estanque han, pues, reconstruido tres construcciones. Esta es una y ahí atrás hay dos más. Y nada, vamos a dar una vuelta aquí hasta que no estéis anochezca. Y pasear como los reyes hacían en sus años. Bueno, y la cosa es que nos hemos esperado como dos horas en el parque este. Para hacer las fotos nocturnas que son... Ha merecido la pena, yo creo. De hecho lo notas porque hay más gente ahora de noche que no de día. Y encima todas están en el mismo sitio que probablemente es la mejor zona para hacer las fotos. Exacto, sí, sí. La gente se lo conoce, está claro. La gente se lo conoce, está claro. La gente se lo conoce, está claro. Ok, 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 va a ser un poco más spicy. Al sopa da voy. Eso es porc, cerdo relleno de verduras con unos lotes de soja que se han pasado quizás. Y estos son salchichas picantes, no? Si, es como salchichas picantes. Un amigo de Enric dice que nos vamos a morir. Se llama Teokboki y me dice, it's gonna be a little spicy, are you ok? Y nos advierte un coreano de eso, sabes? Buena suerte. Casi el